PANTERA ¿Por qué Pantera se tiene cuarto de vida y duerme en la sala? Está ahí en la sala Él es así O sea, yo sé que se vale la humildad, pero es un poco así Y lo peor de todo Yo creo que no le gusta la cama del líder Es que Alfredo también Alfredo es el líder Y uno lo ve en el baño En el baño Y se levanta de primerito y dice Dormir al baño Yo no entiendo por qué Alfredo, yo no entiendo a esa gente Peguémonos un mochito Un mochito colectivo Pero, pero, ¿cómo tenemos el...? Coloca al despertador Ponle la alarma de mi celular Coloca al despertador Me viene el espejo Y te estás viendo mientras haces la cinta No me estoy viendo Estoy viendo la gavita Este reto es muy duro Pero, Karen Un dato psicológico antes del mochito Hay una vaina que se llama Conductamiento De Pablo Y dice que los humanos cambian conductas por diferentes motivos El conductamiento clásico Es que pones un estímulo Y lo pones con otro Y después sale otro, por ejemplo Cuando el perro saliva Porque viene comida Si tú quieres que el perro salive cuando viene una campana Tú le pones comida No se la das Y cuando salive le pones la campana Y así Hasta que cuando le pones la campana El saliva Y hay otro Que es de reforzamiento y castigo Si tú refuerzas conductas Después las haces solitas Y si las castigas Las quitas Por ejemplo Cuando tú quieres que un peladito Deje de hacer algo malo Que... Que se monta los pies al mueble Ajá De una forma Sea agregándole O quitándole algo Entonces A mí no me gusta hacer sentadillas Para yo dejarme de ver en el espejo Cada vez que me ve en el espejo Me mando 10 sentadillas Ya yo no me miro Porque yo no me quiero 10 sentadillas Y como en 21 días Que uno coge costumbre Y a uno queda Curado Me estoy Ay otra vez Eso fue por error Ese paso Le va a crecer el c***o Antes de que Deje de mirar en el espejo Ajá Chicos Cuando veas Se está mirando en el espejo El c***o que le creció Por la sentadilla Porque nunca se dejó De mirar en el espejo Sí o qué Esto se llama Autoterapia O sea Y si Yo fui monitora De esa De esa De esa materia No sabía No sabía que me la iba Autoaplicar En un reality Para que no digan Que el diploma Lo tengo de cartón Rela ¿Qué? Que tú Hacia el final del reality Tú nos eliminas a todos Y tú Y tú ganas Espérate Y tú ganas Ajá Y cuando ganas Y te entregan el premio Cuando vas a salir Para la calle Te están esperando Con un camioncito Con una camisa Te perdiste algo De la casa De los famosos colombianos Ponte al día de una Con la app de VIX Encontrarás Todas las galas anteriores Repeticiones de la previa Y el after show No te pierdas nada La casa La casa La casa La casa La casa de los famosos colombianos Descarga la app de VIX Ya Ya